¡Muy buenas a todos! Soy GreninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de The Seven Deadly Sin Grand Cross. En este caso, chicos, lo que os traigo es el tiraro, ¿no? Lo que viene siendo el nuevo banner de Meliodas, Demon Azul, que han metido hoy mismo en la global. Para empezar, tenemos que este personaje no es de Coinshop, ya que no pone el pecado de no sé qué. Por ejemplo, aquí no pone el pecado de la ira Meliodas. Pone Knife of Wrath Meliodas. Bueno, no pone Meliodas, pero vosotros me entendéis que no es de Coinshop y ya está. Ahora, sus skills. La primera, Enchanted Hellblazer. Lo que hace es la primera es inflige perforación y un damage equivalente al 100%. Y esto es muy importante, ataque en área a todos, todos y absolutamente todos los enemigos. Luego tenemos la de segundo grado, pero lo que hace es inflige lo mismo, perforación, solo que con un damage equivalente a un 150% y sigue haciendo el mismo daño en área. Y lo mismo con la de tres estrellas, solo que cambia el daño en un 250%. Luego tenemos lo que viene siendo Darkness Flutter, que lo que hace es inflige corrosión y un damage equivalente a un 15% restante de la vida a todos los enemigos durante dos turnos. Y lo mismo con la de dos estrellas, solo que hace un 20% más y un turno más. Y la de tres, pues no cambia prácticamente. Es igual. Vale, luego tenemos lo que viene siendo Hellblazer y Devil Assault, que son tanto su ataque movimiento especial normal y combinado, perdón, que esto también lo tenía el Meliodas rojo que vemos aquí en pantalla. Así que, sin más, hace el mismo daño. 385 solo, 440 con Merlin. No tiene más. Ahora, lo que viene siendo su pasiva, que está aquí, Zou Will, dice, lo que hace es, básicamente, mira, lo voy a traducir para que vosotros la entendáis y yo pueda entenderla también bien. Es que, básicamente, si Meliodas tiene cuatro orbes de medidor de movimiento definitivo o menos, las desactivaciones, perdón, de ataque no tienen efecto sobre él. Vamos, lo que quiere decir esta pasiva es que mientras se cumplan las condiciones no van a poder hacer ningún tipo de debut al personaje. Por lo tanto, está bastante bien, sobre todo en el PvP va a marcar una diferencia, por decirlo así, va a marcar tendencia, por decirlo así, en el PvP. ¿Y qué os diría de si tirar o no? Yo diría que sí que tiraseis, porque este Meliodas es muy bueno. Y comparándolo con el rojo que hay actualmente, es que el rojo se queda muy atrás en comparación con el azul. El azul este es muy, pero que muy, muy bueno. Y si encima en el banner está Scanor, pues, de lujo. O sea, mejor todavía y mejor no podría estar ese banner. O sea, Scanor, Galán, los que sean. O sea, con que esté Scanor ya es que más roto no puede estar el banner. Así que, rotísimo. Tanto el banner en el hipotético caso de que estuvieran los que he mencionado, como el personaje nuevo. Pero que tampoco se os vaya la pinza si no sale, yo que sé, en dos multis o tres que le tiréis. No se os vaya la pinza porque va a salir en tickets de la segunda parte. Y si no, va a salir en muchos más banners siguientes que vendrán. Así que, sin más, tiradle, tiradle, porque merece la pena, obviamente. Pero que tampoco se os vaya la flauta tirándole todas las joyas o joyas gemas, como queráis llamarlo. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme un like, una suscripción que siempre apoya el canal. Y veo que os gusta este tipo de vídeos y más. Y traigo más información del Grand Cross y más vídeos de este tipo. Y que eso, una suscripción, tú guapa, que estamos a punto de los 600. Me daría bastante ilusión llegar. Y, bueno, un like que yo vea que apoyas el vídeo. Y veo que te gusta este tipo de contenido. Y nada, chicos, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!